El Congreso de la Nación está José Di Mauro, del parlamentario web, para conversar con nosotros. Hola José, buen día, gracias por atendernos. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por nada. Bueno, novedades, ¿qué tenemos por allí? Bueno, hoy tenemos una sesión en el Senado, donde sigue funcionando el protocolo. El de diputados se interrumpió, quedó dejado sin efecto, ahora perdió validez y habrá que ver si las próximas semanas se ponen de acuerdo para ponerlo en marcha de nuevo. Pero el Senado hoy va a reunirse a partir de las 14, va a tratar la moratoria universal y una ley de asistencia al turismo. También va a tratar el DNU, la derogación del DNU de Vicentín. Mirá en qué momento, ¿no? Sí, justamente, justamente. Bueno, y mientras tanto... Perdón, porque hoy además de tratar el decreto de derogar, o sea, derogar el decreto de la expropiación de Vicentín, ¿qué otro tema me dijiste? La ley de asistencia al turismo. Hay un tema con eso, ¿viste? Porque en las dos cámaras se están avanzando con leyes de emergencia para el sector. Pero en diputados, por ejemplo, la palabra emergencia se la sacaron y todos los proyectos que habían en ese sentido los modificaron. Bueno, avanzaron con un dictamen, finalmente, en la Cámara de Diputados, que está un poco más lavado, como suele suceder con los oficialismos. O sea, imponen... O sea, era mucha erogación de plata y entonces, bueno, lo acomodaron un poco más. Pero en el Senado, paralelamente, lo que suele suceder en el Congreso, avanzan proyectos... Ahí el oficialismo avanzó con este tema de las emergencias, aunque finalmente le cambiaron. Bueno, la acomodaron, hicieron una ley más consensuada, un proyecto más consensuado y que es de una asistencia al turismo y que es lo que finalmente van a aprobar en el Senado. Y no es la primera vez que le gana de mano a diputados, porque en diputados, por ejemplo, en la cuestión del turismo, le falta todavía dictamen de la Comisión del Presupuesto. Todo un detalle importante. O sea, si bien en ambas cámaras hay proyectos que vienen avanzando, el Senado ya hoy lo pone para su tratamiento. Totalmente, claro, así es. Perfecto. Sí, sí, yo. Perfecto. Si detrás de la medida de sanción, veremos qué es lo que hace diputados, porque tampoco será la primera vez en que dicen, no, bueno, nosotros creemos nuestro proyecto, entonces lo frisan. No creo que sea lo que vaya a pasar ahora, pero bueno, puede pasar. Bueno, ¿cómo viene el famoso tema de la ley de reforma judicial? Avanza en el plenario de comisiones. Ayer hubo una reunión. La verdad que es bastante ágil el debate en las audiencias y ahí se escuchan voces de todo tipo y predominan las críticas hacia el proyecto del Ejecutivo. Está habiendo dos reuniones por semana, martes y jueves, pero bueno, hoy como había sesión se adelantó, entonces hubo martes y miércoles. Hubo muchas reuniones, pero yo creo que, bueno, la idea, como suele pasar, o sea, no me sorprendería que trataran ya de avanzar con el dictamen la semana que viene, o bueno, teniendo en cuenta las resistencias que hay, a lo mejor demoren una semana más, pero creo que la idea sería eso, es un poco avanzar con el dictamen ya en el transcurso de este mes, sino con la media sanción, que era lo que originalmente pretendía. Te hago una pregunta, porque la senadora Zagnun, que habló esta semana con nosotros, ella dijo que si llegaban propuestas, las iban a analizar. Pregunto, ¿han entrado propuestas? No, lo que pasa es que, bueno, hay una posición de Puntos por el Cambio y una posición del resto de las comisiones. Por ejemplo, el diputado José Luis Ramón dijo que, bueno, ellos querían aportar propuestas para avanzar modificaciones, bueno, pero ahí todavía no llegó a la Cámara de Diputados, y yo le aviso a Ramón que lo que salga del Senado difícilmente vaya a cambiar en diputados, porque es una regla inscrita, pero uno no se imagina que esté volviendo desde y de vuelta. Bueno, algo que pasaba cotidianamente con la gestión anterior, pero en esta gestión me parece más probable, que en todo caso, claro, que lo frenen en diputados a que haga modificaciones consensuadas con el Senado y que después vuelva allá, sobre todo teniendo en cuenta que hay en el Senado y también en diputados donde la voz que se impone es la de la vicepresidenta, pero bueno. Te hago una pregunta, y juntos por el Cambio, ¿cuál es la posición? ¿No tratarla? ¿Cuál es? La posición oficial es no tratarla en estas condiciones, en sesiones remotas, pero en el Senado no tienen otra que tratarla, de hecho se está debatiendo, y ahí es muy distinta la situación porque ellos tienen minoría, entonces bueno, avanzarán con el tratamiento, harán sus propuestas para evidentemente, entiendo yo que va a ser un dictamen. Y ahí estarán, claro, ahí van a estar las propuestas. Perdón José, para entender bien, es decir, no tratarla en sesiones remotas sería en diputado, pero en el Senado sí lo está haciendo junto por el Cambio. Porque tienen el protocolo vigente y porque no tienen el número para imponer nada, o se van, como han hecho otras veces, o se vienen a debatir y tratar de hacer sus aportes en ese momento, pero evidentemente, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? O sea, el lugar donde pueden imponer su fuerza es en la Cámara de Diputados, donde los números están mucho más parejos. Yo creo que esto termina con, si pueden sesionar, va a tener el número, el oficialismo para imponerlo, ya lo hemos hablado de esto, pero me parece que no es un tema donde les vaya a faltar números. Pero en última instancia las modificaciones, para frenarlas van a tener que depender de la justicia. Pero eso es un cálculo que yo hago. Y lo que tienen ahora, lo que están tratando de hacer en diputados es, bueno, tratar de imponer el tema de que, bueno, no te aprobamos el protocolo hasta que vos no me des el ok en determinadas cuestiones. Y no pasa solamente por la reforma judicial, sino por otros temas también. Por ejemplo, hablando de Vicentín, la comisión investigadora de Vicentín, que eso se aprobó en el Senado, todo el mundo creyó que ya existía y no. Es una bicameral, tiene que ser aprobada en diputados. Y ahí quedó Masa, que sabe que los números que tiene no son tan amplios como el Senado y además es mucho más contemporizador. Entonces, bueno, ha tratado de no llevar al recinto esos temas tan ríspidos. Y, bueno, se pondrán de acuerdo o no con esta cuestión porque también el tema, o sea, es un poco, todo el mundo sabe que ahora, que bueno, ya no se puede sesionar de manera presencial todos, todos juntos. Ahora, o sea, lo dan todos por sentado porque funcionó de alguna manera las sesiones virtuales, porque en última instancia, por más que se reúnan, hay muchos que no podrían llegar, los de Tierra del Fuego, las zonas más alejadas. No, además, por más que se ha relajado todo, pero sabemos que estamos en el, no sé si en un pico, pero sí en un momento muy complicado de la enfermedad. Y ayer dio otra diputada, digo, con COVID, dice la Marciota. Mira. Lo que pasa es que en este caso, bueno, no se contagió, por lo menos en una sesión. No se sabe si los anteriores también, si se habían contagiado, pero eran casos que si habían participado de esas sesiones mixtas que son en diputados, donde sí hay, digamos, hay entre 40 y 50 diputados de manera presencial habitualmente. En el Senado no, están solamente ahí cuatro senadores. Bueno, y la última, entonces, volviendo, como hacen los ingleses, que siempre vuelven al tema original. ¿Vos pensás, entonces, que en el Senado, al menos, la oposición va a hacer un dictamen en minoría, al menos la de Juntos por el Cambio? Sí, no tienen otra alternativa que avanzar con aprobar algo, con las modificaciones que puedan llegar a presentarse, porque, aparte, están dando el debate, están participando de las reuniones y, bueno, se van a sentar en las críticas muy fuertes que hacen la mayoría de los que participan en esas reuniones, donde hay que reconocer también que el oficialismo, a diferencia de otras instancias, y esto es muy llamativo, pero le ha permitido a la oposición a llevar a todo el mundo que ellos quieran llevar. Claro. Esto pasó, si tenés un minuto más, que les pasa habitualmente en otras comisiones, donde, por ejemplo, libertad de expresión, el tema de periodistas, las presiones sobre los periodistas, las persecuciones y toda esa cuestión, bueno, la comisión es liderada por Waldo Wolf, de la oposición, es una comisión donde habitualmente es predominancia de la oposición, y, bueno, hace poco hicieron una reunión justamente para el tema de los periodistas, ¿y qué hizo el kirchnerismo? Se la llenó de invitados que hablaban, que eran la posición contraria a la que querían establecer desde la oposición. Entonces hubo, más o menos, hubo como ocho exponentes donde eran siete de un lado, seis de un lado y dos del otro. Bastante desbalanceada la cuestión. Claro. Bueno, en este caso, o sea, el kirchnerismo es general, hace eso, te la llenan las comisiones, entonces, vamos a... Que fue lo que pasó en teletrabajo. En teletrabajo, si bien la vez que fueron todos los empresarios a exponer en contra del proyecto, bueno, el representante de las pymes era un militante kirchnerista, que, bueno, que fue criticado en ese sentido, pero, bueno, la cuestión es que suena hacer eso, pero no es lo que está pasando en la reforma judicial, donde se escuchan todas las voces de los que van, y hasta los que parecieran ser del palo también tienen críticas para hacer, porque, bueno, una cosa es ser del palo, y otra cosa es la de bancarse, que tenemos que ver en la justicia con cosas que no querés hablar. Por ejemplo, Julio Pimato. Ah, mira, 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 mira. Bueno, José, estoy anotando. Muchísimas gracias por todo esto, ¿eh? Un abrazo muy grande. Otro para vos. Gracias. José Di Mauro, del Parlamentario Web, ustedes, si quieren seguirlo, todo lo que pasa en el Congreso de la Nación es un sitio por excelencia donde aparece todo esto, ¿eh?